Y saltaba Hamilton Pereira, ganaba Morales, de cabeza Stoll Pereira. Tocando Pereira para Beltrán, se la mete profunda, corre Pereira, Joaquín Sosa. Tocaba Morales, la devolvió mal Pérez Martínez, juega Martínez, va para Tormín, está encendido Tormín. Juega Tormín a la derecha, va llegando Pereira, adentro Paiva, viene Pereira con el centro, Otormín, gol, 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 de cerro largo de Otormín, de Leandro Otormín otra vez de cabeza. Bueno, todo lo que hay que decir y todo lo que hay para decir de la jugada, en donde termina apareciendo primero esta asistencia, en donde parece estar adelantado el hombre de cerro largo. El árbitro no lo ve, no lo cobra, después el centro de Pereira es maravilloso, lo terminan perdiendo a Otormín, que con mucha soledad, con mucha libertad, le da el tiempo para elevarse, para poner y perfilar bien el cuerpo y darle un cambio de dirección a la pelota para que sea imposible en Rossi la chance de poder sacarla. 2 a 0 para cerro largo, insisto, un lindo gol, pero...